Vaya semanita en los mercados, en todas las bolsas mundiales, caídas importantísimas en Wall Street, también en el resto de las bolsas europeas y por supuesto también en el IBEX 35. Después de que ayer Donald Trump haya confirmado esos aranceles por valor de 60.000 millones de dólares a China, estamos ante el inicio de una guerra comercial o no, vamos a ver qué es lo que ocurre porque de momento la respuesta de China ha sido bastante cauta, ha dicho que podrá responder con aranceles por valor de 3.000 millones de dólares, bastante menos que esos 60.000 millones de dólares, pero ahí está ese riesgo a una guerra comercial, un riesgo que recogen las bolsas con fuertes caídas, ayer descensos del 3% en el Dow Jones, esta madrugada caídas del 4% en el Nikkei y hoy recortes muy importantes en todas las plazas del viejo continente. Daba la impresión después de abrir con caídas superiores al 1% que se iban a recuperar, que podría ser una jornada de menos a más, pero de momento no es así. El IBEX 35 a estas horas se deja alrededor de un 1,3% y atención porque ha perdido el soporte que tenía en los 9.400 puntos y mira ya a ese soporte clave que tienen los 9.250 puntos. En el acumulado de la semana a estas horas el IBEX 35 cede nada menos que un 4%, una semana muy negativa después de dos semanas previas en las que el selectivo subió moderadamente en torno a un 1%. Las cosas están así, los futuros de Wall Street vienen ahora también con recortes después del batacazo de ayer de en torno a medio punto porcentual y en cuanto a otras referencias de la jornada estamos pendientes de lo que decida Standard & Poor's esta noche respecto al rating de España. Aquí sí que se esperan buenas noticias, se prevé que la agencia de calificación eleve en una nota la calificación sobre la deuda soberana española hasta a menos. Por lo demás desde el punto de vista empresarial tenemos que destacar las fortísimas caídas en Indra de más de un 6% sin que haya noticias concretas que justifiquen estos descensos, el rebote que continúa en tubos reunidos después del batacazo que ha vivido en jornadas previas de en torno al 20% y las noticias que tienen que ver con Santander y con esa Junta General de Accionistas donde la presidenta de la entidad además de anunciar una nueva y imagen del banco, el logo se ha modificado ligeramente, en realidad también ha comunicado que a partir de 2019 el dividendo se pagará íntegramente en efectivo.